Hablamos con Andrés Bautista García. Bocano, creo que es el mayor título de actividad como esta, Andrés. ¿Qué demuestran? Esto demuestra, o es una exhibición, dentro de lo que se puede, de lo que es un pueblo trabajador, un pueblo compuesto por hombres y mujeres que producen alimentos, producen todo tipo de productos para la población dominicana. Esta feria, que tiene 32 años, es precisamente para eso, para mostrar parte de cómo se desenvuelven las actividades comerciales, económicas, de Moca y la provincia española. Así que yo creo que todos los mocanos debemos sentir orgullosos de lo que producimos, de lo que somos, y tratar de cada día mejorar lo que tiene que ver con la calidad de vida de los dominicanos. Si el gobierno nunca está allá, va a esperar, o puede esperar más que Andrés y el gobierno estando ya desde adentro. Mira, nosotros siempre, siempre hemos hecho todo lo posible dentro del alcance de nuestras posibilidades por nuestra patria chica. Hemos colaborado en este gobierno que ha estado presente permanentemente en los problemas de Moca y seguiremos apoyando en todo lo que está a nuestro alcance para que cada día se solucionen los problemas de la provincia española. Así que esto es un reto y un compromiso. ¡Gracias!